Cuando el Papa Francisco entró a su pontificado, una de las frases que utilizó en cuanto entró muy rápidamente es tolerancia cero frente a los abusadores, tolerancia cero frente a los abusos por parte del clero. La pregunta es, ¿ha cumplido? ¿O solo con los que le conviene cumple? ¿El rigor de la Iglesia Católica es para todos? ¿O solo para los que la jerarquía los ve como estorbo y los quiere quitar? Porque a los hechos, las acciones, el castigo y el rigor solo es para unos cuantos y la impunidad es para los amigos del Papa. Yo sé que esto te puede doler, pero es la verdad. Y vamos a mostrarte para esto a un amigo del Papa Francisco, el padre Marco Rupne. Que a pesar de haber sido excomulgado, fue acusado por muchas religiosas como abusador. La congregación para la doctrina de la fe lo excomulgó. Sin embargo, el Papa le levantó la excomunión. No lo redujo al estado laical. No lo expulsó del estado clerical. Y aparte, una vez expulsado, lo va a acomodar en una diócesis para que siga con su trabajo, con su... como se llame. Y aparte, sigue usando en el Vaticano sus obras de arte, supuestamente. La pregunta es, ¿qué piensan las víctimas de esto? ¿Dónde está la tolerancia cero de la que el Papa hablaba? ¿Dónde está el apoyo que le iba a dar a las víctimas? ¿Dónde está? Vamos a mostrar a continuación este artículo que es interesante y les mostramos aquí al susodicho, al Papa Francisco y a el flamante Rupne. ¿Causó cierta polémica y muchas críticas respecto al Papa Francisco? En uno de los mensajes recientes de un video, el Papa Francisco usó la ilustración de obra del ex jesuita esloveno Marco Rupne, el posado de la Compañía de Jesús por abusos sexuales. Ahora, la Croxy informa que el Dicastario de Comunicación del Vaticano ha decidido seguir usando las imágenes creadas por este esloveno en sus noticias. El responsable del Dicastario para la Comunicación, el Vaticano, responsable del sitio web Vatican News, se ha reunido recientemente para discutir qué hacer con la obra del ex jesuita Marco Rupne, acusado de graves múltiples abusos y delitos católicos en relación con abusos sobre varias monjas a su cargo y expulsado de la Compañía de Jesús, en consecuencia, ya que al ser elemento de devoción, su relación con el autor podía resultar perturbadora, especialmente para las víctimas. Sin embargo, el citado Dicasterio ha tomado la decisión de utilizar el arte neobizantino del padre Rupne, según informa el órgano católico francés, la Croxy. Entre dentro de lo comprensible, que se tomara esta decisión que ha sido ampliamente criticada, ya que el propio santo padre se ha evalido de la obra de Rupne después de conocer sus desmanes, así que han elegido que la obra del esloveno tiene un valor intrínseco desvinculado de la vida inmoral de este autor. Además, el Vaticano, obviamente, le seguirá pagando derechos de autor y regalías al padre Rupne por sus obras de arte que está utilizando. ¿Te dejas sin palabras este pequeño artículo? ¿Por qué? ¿Qué pensarán las víctimas? Lo vuelvo a citar. No hay disciplina para él. Lo expulsan, pero es un sainete, solamente lo expulsan porque no quieren escándalos. Pero el papá lo acomoda en otra diócesis. ¿Se quieren quedar o no? ¿Se quedan callados esperando que pase la tormenta? ¿No hay justicia para las víctimas? ¿Tienes a la víctima en tu cara? ¿Tienes al acusado en tu cara? Tú como pontífice no haces justicia, pero si te entrometes en otros asuntos y expulsas a quien te da la gana como pontífice, te habla o eso habla de que eres tirano. Recientemente, recientemente, un sacerdote, fíjate muy bien, aquí lo vamos a mostrar para que tú lo veas, aquí está. Fíjate bien, fíjate muy bien, expulsan, fíjate bien, expulsan del estado clerical a un cura de la diócesis del Cardenal Welky, condenado por abusos. Y vamos a leer un poquito de esto para que tú te des cuenta de ello. Ah, déjame, me quito yo la pantalla mucho para no ver tanta imagen, tanto por la publicidad que les ponen aquí. A pedido del mismo Cardenal Welky en 2022 del Papa Francisco, ha expulsado del sacerdocio a un cura de la arquidiócesis de Colonia, condenado por abusos. El obispado remarca en una nota que este es el castigo más severo que el derecho canónico prevé para un clérigo. Con la liberación del estado clerical, el sacerdote condenado pierde para siempre todos los derechos y privilegios relacionados con la ordenación sacerdotal. Ya no puede administrar los sacramentos ni ejercer el ministerio sacerdotal de ninguna manera. Cardenal Welky explica que agradece mucho a la diócesis de Roma. La destitución de Bernard Hué, del estado clerical, es más que adecuada, dice. Aunque sé que con él no se puede compensar el sufrimiento de los afectados. Defiendo un camino consistente de prevención y educación, dice el Cardenal. En 2010, a raíz de una denuncia, se iniciaron por primera vez investigaciones estatales contra este sacerdote, pero se archivaron un año después sin resultados. El caso fue revisado nuevamente en 2019 por la unidad de personal de intervención y se tomaron las medidas necesarias. La oficina del fiscal luego reanudó sus investigaciones en abril de 2019. El Cardenal Welky prohibió al sacerdote el ejercicio público del ministerio sacerdotal y lo puso en excedencia. El Tribunal del Distrito de Colonia condenó al cura en febrero de 2022 a una pena de 12 años de prisión por abuso sexual infantil en 72 casos y por abuso sexual infantil grave en 23 casos. El veredicto ahora es definitivo con la expulsión del estado clerical al procedimiento canónico posterior también a la llegada a su fin. Bueno, llegó a su fin. Ok, se expulsó del estado clerical al sacerdote en Alemania. Una pena que él se merecía, supuestamente dicen los medios. Pero el padre Rubni, ¿cuándo? ¿A este cuándo lo van a expulsar? ¿Por qué a este no? O sea, nadie está en contra de que se le haya hecho justicia a las víctimas con ese cura alemán que tenía que ser reclutado en prisión. Pero el padre Rubni vuelve a preguntar, ¿cuándo? ¿Este cuándo? ¿De qué privilegios goza? Los jesuitas lo expulsaron. ¿Por qué el papa no lo reduce al estado clerical? ¿Cómo lo hizo, por ejemplo, con Pavone? A Estados Unidos. ¿Por qué? Es la pregunta que nos tenemos que valer. ¿Por qué? Ojalá nos quede claro, mis hermanos en Cristo, sobre todo. Estemos bien pendientes de esto que está pasando. Porque podemos entender claramente que la iglesia, en la iglesia gozan del favoritismo y de impunidad. Y esto causa muchísimo dolor a las víctimas. Desilusiona a las víctimas. Intriga a nivel general. Y es por eso. Por los que muchos dudan del papa Francisco. De su equipo. Y del clero en general. Porque castigan a unos. Favorecen a sus amigos. ¡Suscríbete al canal!